Este miércoles ha arrancado Arco Madrid rodeado de la polémica por la obra de Santiago Sierra, llamada presos políticos en la que se podían ver fotografías pixeladas de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez o Andrés Bódalo. El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha subrayado que ni el Gobierno ni la Administración General han intervenido en la retirada de la obra de Santiago Sierra, ya que no les afecta en términos de competencias. No es una decisión que ni nos corresponde, ni nos afecta en términos competenciales, ni hemos intervenido en ella. Por su parte, la galerista Gelga de Alvear, que exponía el montaje de Santiago Sierra retirado de la feria, ha explicado que la petición ha venido del presidente de IFEMA, Clemente González Soler, y que no le ha dado motivos políticos. Lo ha hecho IFEMA y me parece muy bien, si lo cree conveniente, IFEMA es lo que manda. A la polémica también se ha referido el director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que ha asegurado que hechos como este no deberían ocurrir jamás. Yo lo que defiendo desde mi posición es la libertad, por encima de todo, en cualquier proceso que tenga que ver con el arte, en un museo donde yo trabajo y allá donde estemos. Mientras el director de Arco Madrid, Carlos Urroz, ha calificado de mala idea la decisión de retirar la polémica obra. La pared en la que se exponía no quedará en blanco ya que en su lugar la galerista colocará una serie de cinco fotografías realizadas por el artista alemán Thomas Ruff.